Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 4 de octubre San Francisco de Asís Nació en Asís, Umbria, y su madre, nacida en Provenza, le puso el nombre de Jean, pero a la vuelta de un viaje a Francia, su padre, nacido en Lucca, lo montejó Francesco, en francés. Hijo de un mercader de paños, Pedro Bernardone, y después de llevar una juventud disipada y aventurera, participó a los 20 años en el primer periodo de largas guerras y turbulencias ciudadanas contra Perugia, donde cayó prisionero, estuvo un año en la cárcel, hasta que fue liberado. Volvió a Asís enfermo, y durante su enfermedad sufrió un gran vacío interior. En la expedición a Puglia, con el ejército que luchaba por el papa, se hizo enrolar como caballero, y desde Espoleto, tras un sueño misterioso que le invitaba a seguir al amo, más bien que al siervo, volvió a Asís, a pesar de que se le acusó de cobardía. Un hecho determinante en su conversión fue el encuentro con un leproso, y que él mismo cuenta, El Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el comenzar de este modo a hacer penitencia, pues como estaba en pecado, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos, pero el Señor mismo me llevó entre ellos, y practiqué con ellos la misericordia, y al separarme de ellos, lo que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después de un poco de tiempo, salí del mundo. A continuación pasó un tiempo de búsqueda, de algo más de dos años, viviendo como eremita y penitente. Poco a poco se fue apoderando de él, una necesidad imperiosa de soledad, y descubrió la humildad y la pobreza de Cristo. En la iglesia de San Damián, en el año 1206, sintió por tres veces la invitación del crucifijo, de ir a reparar su iglesia, que estaba arruinándose por completo. En medio de la plaza mayor de Asís, se desnudó dándole a su padre todo lo que poseía en la tierra, para esposar a la hermana pobreza. Se dice que cogió del negocio de su padre unas telas, y las vendió para darle el dinero a los pobres. Su padre le acusó ante la autoridad de ladrón. Francisco entonces, en medio de la plaza, se despojó de todos sus vestidos, y se los arrojó a su padre. Diciéndole, ya no eres mi padre, ahora tengo otro padre. Eligió para norma de su vida el Evangelio, en la síntesis de las bienaventuranzas, como fórmulas únicas de divina felicidad. El mismo Dios me reveló, dice su testamento, que debía vivir según la norma del Santo Evangelio. En la primera fase de su nueva vida, entre 1204 y 1209, fue buscando la voluntad de Dios. Tras un periodo de existencia solitaria, errante, con hábito eremítico, finalmente descubrió su vocación. Después de escuchar en la iglesita de la Porciúncula, en 1209, un fragmento del Evangelio sobre la misión de los apóstoles, Lucas 9, decidió abandonar todo por una predicación moral y penitencial. Así fundó el primer núcleo de la Orden de los Fieles Menores. Inocencio III, que lo vio en un sueño, dio la aprobación oral en 1209, a la primera regla. El temor de que pudiera existir algún vínculo con las teorías de origen cátaro, las tesis valdenses o los sueños del beato Joaquín de Fiore, no se había conjurado aparentemente. En la segunda fase de apostolado, entre 1209 y 1224, Francisco anunció el Evangelio para todas las clases sociales. Paz y bien, es el lema, como pobre itinerante. En 1212, en la Porciúncula, fundó con Santa Clara la Orden de las Clarizas o Damas Pobres. Este mismo año, Francisco, ordenado diácono, marchó a Egipto, a Damieta, donde conversó con el sultán, Malek al-Kamil, con la intención de convertir musulmanes. Pero la misión, desde este punto de vista, fue un fracaso. Predicó la perfecta alegría. Tanto es el bien que me espero, que cada pena me es dilecta. De vuelta a Umbría, trajo una enfermedad ocular que lo puso al borde de la ceguera, y a causa de las excesivas mortificaciones, había padecido tanto, que su salud se resintió. La atracción que los frailes menores ejercieron sobre la generación de su tiempo, fue enorme. En el capítulo general de 1219, capítulo de las esteras, se juntaron 5.000 frailes, los renovadores, que consideraban exagerada la dureza de la primera regla, le desplazaron del gobierno de la orden. Preparó la segunda regla, aprobada por Honorio III, obteniendo que el cardenal Hugólino, el futuro Gregorio IX, se convirtiese en su protector, y Francisco dejó la nueva orden al mando de Pedro Cataneo, porque no se sentía capaz de dirigir la nueva fundación, que estaba empezando a crear muchos problemas, entre los frailes, que la consideraban demasiado dura. Él se retiró, aunque conservó la autoridad espiritual y carismática. Su fidelidad a la iglesia fue siempre manifiesta. En la Navidad del 1223, creó en Grecio, el primer pesebre viviente de la historia cristiana, para conmemorar su viaje a Jerusalén. En la última fase de su vida, entre 1224 y 1226, el cuerpo debilitado, casi ciego y con otras enfermedades, pero afinado de espíritu, hizo una experiencia de transformación mística, sellada por los estigmas en el monte Averna. El 14 de septiembre de 1224, el día de la exaltación de la cruz, tuvo la visión de un crucifijo aéreo, sobre el cual estaba clavado Cristo, bajo la apariencia de un serafín de seis alas. De las heridas de Cristo irradiaban rayos que se imprimieron en su carne, en forma de estigmas. Herido de amor, compuso varios escritos, el cántico de las criaturas, o cántico del sol, la exhortación cantada a Santa Clara y sus hermanas, oración ante el Cristo de San Damián, las alabanzas al Dios Altísimo, la verdadera alegría, y la bendición al hermano León. Y poco antes de morir, redactó un testamento conmovedor, totalmente agotado, murió a los 45 años en la porciúncula, tendido, desnudo, después de cantar el Salmo 141. Antes de morir, había cenado por última vez con sus hermanos, dando a cada uno un pedazo de pan, a imitación de la última cena. Pero no fue inhumado allí porque la gente de Asís, temiendo que sus vecinos de Perulla, se viesen atentados a robar el cuerpo, juzgaron más prudente enterrarlo sobre una colina, a las puertas de la ciudad. Para justificar esta decisión, se imaginó, que el propio santo había elegido ese sitio como lugar de su sepultura, por humildad, porque era allí donde estaba el patíbulo, en el que se ejecutaba a los malhechores, además, se veía en ello más concordancia con Cristo. Sobre su vida nació el libro, Las Florecillas de San Francisco, narración de sus hechos prodigiosos, que al mismo tiempo, están llenos de candidez. Es el santo que más simpatía, ha despertado en todas las generaciones de la iglesia católica, de las iglesias evangélicas, y de las religiones no cristianas. Son famosas las anécdotas de los pajarillos que venían a escucharle cuando cantaba las grandezas del Señor, el conejillo que no quería separarse de él, y del lobo amansado por el santo. Algunos dicen que éstas son leyenda, otros no. San Francisco contribuyó mucho a la renovación de la iglesia, de la decadencia y el desorden, en que había caído durante la Edad Media. Él ayudó a la iglesia que vivía momentos difíciles. Nos enseña a vivir la virtud de la humildad. San Francisco tuvo un corazón alegre y humilde. Supo dejar no sólo el dinero de su padre, sino que también supo aceptar la voluntad de Dios en su vida. Fue capaz de ver la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Veía la grandeza de Dios en la naturaleza. Nos enseña a saber contagiar ese entusiasmo por Cristo a los demás. Predicar a Dios con el ejemplo y con la palabra. San Francisco lo hizo con Santa Clara y con sus seguidores, dando buen ejemplo de la libertad que da la pobreza. Nos enseña el valor del sacrificio. San Francisco vivió su vida ofreciendo sacrificios a Dios. Nos enseña a vivir con sencillez y con mucho amor a Dios. Lo más importante para él era estar cerca de Dios. Su vida de oración fue muy profunda y era lo primordial en su vida. Fue fiel a la iglesia y al Papa. Fundó la orden de los franciscanos de acuerdo con los requisitos de la iglesia y les pedía a los frailes obedecer a los obispos. Nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las cosas materiales. Saber encontrar en la pobreza la alegría. Ya que para amar a Dios no se necesita nada material. Nos enseña lo importante que es sentirnos parte de la iglesia y ayudarla siempre, pero especialmente en momentos de dificultad. Fue canonizado el 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio IX. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día, la Virgen me los acompañe hoy y siempre.